Quiero entregarle la palabra a otro joven presidente, mejor conocido como el Jefe Indio del Sur. Se trata del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Aymar. Bienvenido. Muchas gracias, hermano presidente Nicolás Maduro. Un saludo a todo su gabinete, a nuestras fuerzas llamadas bolivarianas, a todo el pueblo venezolano. Hermanos presidentes, hermanas, cancilleres, delegaciones, organismos internacionales que participan en 17 Cumbre de los Países No Alineados, acá en Margarita, Venezuela. Una enorme alegría, una gran satisfacción participar nuevamente para escuchar las distintas intervenciones, intervenciones orientadas a la liberación de nuestros pueblos. Quiero expresar mi respeto, mi admiración a quienes fundaron a los países no alineados, en especial a Gandhi, Mandela, a Fidel Castro, a Yasser Arafat y otros. Nos dejaron una enorme responsabilidad para estas generaciones, para llevar adelante grandes procesos revolucionarios, de profundas transformaciones para el bien de la vida y de la humanidad. Nuestra cumbre de los países no alineados, por la paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo de los pueblos del mundo. Hermanos, hermanas y hermanos, deben estar convencidos, como países no alineados, que el capitalismo o el imperialismo no garantiza ni la vida ni a la humanidad, menos garantiza la paz con solidaridad o soberanía para el desarrollo de los pueblos. Yo solo quiero comentarles una pequeña experiencia de 10 años con nuestra revolución democrática y cultural. Cuando los recursos naturales estaban en manos de las transnacionales, como decía nuestro hermano presidente Rafael Correa, ¿cuánto era el 2005 la renta petrolera antes de la modificación de la ley de los cuarburos, antes de la nacionalización? El gobierno, eran apenas 300 millones de dólares, la renta petrolera, después de llegar al gobierno, cambiamos normas, nacionalizamos. El 2014, ¿cuánto ha sido la renta petrolera? Más de 5 mil millones de dólares. ¿Cómo pueden entender antes? Apenas 300 millones de dólares, ahora más de 5 mil millones de dólares de renta petrolera. Como aumentos sociales, nos hemos convencido que tan importante había sido recuperar nuestros recursos naturales para el bien de todas y todos en Bolivia. Bolivia tiene 10 millones de habitantes y este recurso económico es tan importante que en corto tiempo cambiamos la situación económica social en Bolivia. Estos resultados, estos resultados que hemos tenido demuestran y estamos mucho más convencidos ser antiimperialistas y anticapitalistas. Porque nuestros pueblos históricamente lucharon contra el colonialismo, neocolonialismo en estos tiempos, contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra el neoliberalismo que es nuestra generación, pero también contra todas formas de opresión, de discriminación, de marginamiento. Venimos de esos pueblos. Por eso, lo que nunca por ahora debemos identificar, quiénes son los enemigos internos de cada país y quiénes son los alimentos externos. Los enemigos internos de mi país son los procapitalistas, los proimperialistas. Y el imperialismo, por supuesto, no garantiza el futuro de las futuras guerrillas, la reivindicación de las mujeres. De eso también estamos convencidos. Pero, ¿cuáles son los nuevos instrumentos, instrumentos de dominación del imperio norteamericano por ahora? Ya no hay golpe militar. Yo siento, por lo menos en América Latina, nuestras Fuerzas Armadas ya no obedecen a instrucciones para un golpe militar. Eso pasa en algunos países de América Latina. Como no hay golpe militar, ahora es golpe congresal o golpe judicial. Pero golpe judicial o golpe congresal es sobre todo para presidentes, gobiernos antiimperialistas y anticapitalistas. Una conspiración permanente. Conspiración política. Conspiración económica. Agresiones o amenazas, también de carácter militar. Pero también para nuestra reflexión. Que estamos viviendo en América Latina. Para expresidentes o expresidentas. Que es antiimperialista o anticapitalista, para eso hay procesos. Hay investigaciones. Pero para expresidentes de la derecha o expresidentes proimperialistas o procapitalistas, para eso no hay nada. Y cualquier momento de elecciones pueden volver. Y cuando se gana con mayoría de 50, 60 por ciento, ahora el sistema capitalista nos acusa que somos autoritarios. Que somos dictadores. Y no se puede entender esos nuevos mensajes en base a la mentira y mentira. Lo peor, hermanas y hermanos, acompaña a algunos medios de comunicación que obedecen al sistema capitalista. Con mentira y mentira y mentira y mentira, con calumbias, como CNN. Para mí, respetamos CNN. No es la voz de los pueblos del mundo, sino es voz del imperio norteamericano. Me interesa eso. Felizmente nuestros pueblos no creen en las mentiras que vienen, que vienen del imperio norteamericano. Hermanas y hermanos, quiero decirles que es nuestra obligación, como países de los no alineados, cómo integrarnos, cómo fortalecernos en esta dura lucha para resolver los problemas que tenemos. Con las políticas de saqueo que tiene el imperio norteamericano. ¿Para qué la intervención? La intervención es para invadir a un país y robar nuestros recursos naturales. Y en Bolivia, históricamente, ¿qué hicieron los distintos imperios? Dividirnos desde arriba para dominarnos políticamente, internamente, y dominándonos políticamente, robarnos, saquearnos nuestros recursos naturales. Los movimientos sociales nos hemos dado cuenta de esta política de cómo someternos, dividiéndonos y a veces usando a las Fuerzas Armadas. Felizmente eso ha terminado en Bolivia. Por eso en corto tiempo hemos mejorado la situación económica, social, en nuestra querida Bolivia. Pero otro tema, hermanas y hermanos, la lucha contra el narcotráfico. La semana pasada, Estados Unidos nos descalifica y no reconoce los esfuerzos que hizo Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. Naciones Unidas, la Unión Europea, saludamos, reconoce nuestro esfuerzo, inclusive algunos medios de comunicación internacional, como el periódico New York Times, que dicen, después de cuestionar las políticas de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos. Y la última parte dice, tal vez sea el momento para que Basinton deje su política de calificación y estudie los méritos de métodos innovadores, incluido el de Bolivia. Para que el Departamento de Estados Unidos reconozca el esfuerzo de lucha contra el narcotráfico de Bolivia. Pues el gobierno boliviano tenía que ser proimperialista, procapitalista, así nos pueden reconocer. Si no, siento que nunca van a reconocer la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Pero la lucha contra el narcotráfico también es un instrumento para Estados Unidos, un instrumento para intereses de carácter geopolítico. De eso nos hemos convencido. Si vemos en todo el mundo, inclusive en América Latina o América del Sur, donde está Estados Unidos, crece el narcotráfico. Con bases militares, con DEA norteamericana, con financiamiento, crece el narcotráfico en todo el mundo. Mientras donde nos hemos liberado de esa imposición norteamericana de la lucha contra el narcotráfico, está mejor la lucha contra el narcotráfico. Esa también es nuestra experiencia. Cerramos la base militar norteamericana, expulsamos a la NEA norteamericana. Bajo la llamada corresponsabilidad compartida, no hay, no hay ninguna ayuda, no estoy reclamando. Pero estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico. Yo entiendo, como se demuestra en todo el mundo, que donde está Estados Unidos con la lucha contra el narcotráfico, el narcotráfico crece. Creo que el narcotráfico, más 100, es el programa que más beneficia al sistema capitalista del narcotráfico. Y ahí comparto con algunas intervenciones. Si Estados Unidos tiene mucho desarrollo tecnológico, ¿por qué no acabar con el secreto bancario, por ejemplo? ¿Por qué no terminar con este paraíso fiscal? Si realmente hay una lucha contra el narcotráfico. Estoy convencido, hermanas y hermanos, desde Estados Unidos, no hay lucha contra el narcotráfico. Solo usan la lucha contra el narcotráfico para someternos, para oprimirnos o para el control a nuestros países. Así como en algunos países inventan, ¿quién inventan? Que la dictadura, que el autoritarismo, la intervención militar para después adueñarse de sus recursos naturales. De igual manera, siento que usan el narcotráfico, después de acá poco tiempo, justificar alguna intervención para una intervención y después robar nuestros recursos naturales. Hermanas y hermanos, como países no alineados, tenemos una enorme responsabilidad, no solamente con otros países, sino también solidariamente con otros países del mundo. Quiero, a nombre del pueblo orillano, nuevamente expresar nuestra condena una vez más. El bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra el pueblo hermano de Cuba. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas no es suficiente, mientras se mantenga el bloqueo que viola todas las normas del derecho internacional. En mi pedido, hermano Maduro, presidente de los no alineados, aquí debemos sacar una resolución, una resolución demandando o procesando para que Estados Unidos deberá resarcir o debe compensar del daño económico con bloqueo hacia el pueblo cubano. Es hora de que Estados Unidos tome en cuenta y asuma su responsabilidad para resarcir los daños económicos al pueblo cubano. Hermanas y hermanos, igualmente quiero decirles, expresar también nuestro respaldo al pueblo palestino, que continúa siendo víctima de una política de genocidio sin precedentes. Genocidio del Estado de Israel con directo apoyo de Estados Unidos. No se puede entender cómo dos o tres países decidan políticas de genocidio, de económicidio contra los pueblos del mundo. De verdad nos compartimos. Hermanas y hermanos, el único camino que tenemos es la unidad. Unidad y construir un nuevo orden mundial con justicia social para vivir en armonía con la naturaleza, con la madre tierra. Hermano Maduro, nuevamente expresar a nombre del pueblo boliviano. Hermano Maduro, dale a duro contra el imperio norteamericano, contra toda forma de agresión. Los pueblos del mundo que luchan por su liberación, los pueblos del mundo que luchan por su soberanía y dignidad, está con chavistas, está con bolivaristas, está con la revolución bolivariana de Venezuela. Todo nuestro apoyo, toda nuestra admiración, y no se sienta solo en esta dura lucha contra esa agresión económica, política, amedrentamiento que viene de Estados Unidos. Los pueblos indios somos rebeldes, y nuestra rebelión siempre se impondrá junto a los países que luchan por la liberación de sus pueblos. Muchas gracias, felicidades.